Tres campos gibraltareños figuran en las listas de las Cortes en estas elecciones generales. El alcalde y presidente local del Partido Popular, José Ignacio Landaluz, encabeza la candidatura del PP al Senado por Cádiz y opta además a la reelección, ya que en la última legislatura ha ocupado el escaño en la Cámara Alta, como resultado de las últimas elecciones generales de 2019, cuando obtuvo más del 35% de los votos emitidos al Senado en Algeciras. El mayor respaldo en la ciudad. El PSOE integra a dos representantes de la comarca en su lista, al Congreso por la provincia del alcalde de San Roque y secretario provincial del Partido Socialista, Juan Carlos Rizboi, que ocupa el número tres en la candidatura, y Fernando Silva, quien fuera concejal del Ayuntamiento de Algeciras, y aparece como número nueve.